Cuando parecía que la guerra entre Nacho Palau y Miguel Bosé se había acabado, el ex concursante de supervivientes ha sorprendido este miércoles al dar una exclusiva en la que anuncia que ha vuelto a demandar al cantante por no cumplir la sentencia sobre sus hijos, un asunto sobre el que Sandra Barneda se ha pronunciado alto y claro. Nacho Palau ha dicho basta. El ex de Miguel Bosé ha vuelto a denunciar al cantante porque según él no le deja ejercer de padre. Asegura que si quiere ver a sus cuatro hijos juntos solo puede verlos en la casa de Miguel Bosé en Mallorca, pero se niega a hacerlo porque se llevan mal. Cebaba Sandra Barneda al dar paso a un vídeo que recogía las declaraciones de Nacho a la revista Lecturas. Tras el vídeo, los colaboradores de Así es la vida alababan la valentía de Nacho Palau de haber dicho basta y de enfrentarse a Miguel Bosé. Los niños tienen libertad para hablar por videollamada, pero yo no la tengo. Miguel siempre está ahí controlando. Es muy posesivo y muy celoso, asegura Nacho Palau en la entrevista. Era entonces cuando Carmen Borrego insistía en que Nacho Palau es padre de dos hijos y Miguel Bosé de otros dos y que legalmente no son padres de los cuatro, algo que provocaba que Sandra Barneda alzara la voz y se pronunciara alto y claro. Yo creo que no estamos hablando de piedras, hablamos de niños y yo creo que hay una emocionalidad y relación con los niños entre ellos. Yo creo que Miguel fue el primero que colgó una fotografía en Euro Disney diciendo mis hijos y eran los cuatro y que eso un juez no lo tenga en cuenta a mí me duele, no por ellos, por los niños. Yo no digo que tengan que estar juntos ni que tenga que ser una custodia de 50-50, pero sí una de 70-30 o por lo menos lo que dice Nacho Palau, que decir oye al menos una vez al año en mi zona sin tener que estar Miguel y poder tener a los cuatro niños. Solamente eso, recalcaba Sandra Barneda. Pero Carmen Borrego insistía. El problema es que legalmente no son hermanos y en ese momento ya Sandra Barneda, enfadada, explotaba. Oye, te lo voy a decir así de claro, perdona, pero que en este país haya sentencias por la custodia de un perro y el perro solo puede ir a nombre de una persona y que haya custodias compartidas, me parece que con cuatro niños no han sido justos y hay sentencias, ¿eh? Y el perro está a nombre de una persona. Por su lado, Carmen Borrego ponía el ejemplo de que si ella tiene dos hijos y su marido otros dos hijos de una relación anterior y se separan y ella quiere ver a los hijos de su expareja, no puede. Pero Sandra Barneda insistía. En este país ya tienes derechos. Legalmente tienes derechos si eres cónyuge porque se protege al menor, igual que tienen los abuelos, derecho a verlos. Yo, si hay una fotografía diciendo mis cuatro hijos, no entiendo que cuando te separas de la otra persona, ¿qué ha cambiado? concluía la presentadora de Así es la vida sin entender la actitud de Miguel Bosé y enfrentándose duramente a Carmen Borrego. Gracias. 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 Gracias.